Hola a todos y bienvenidos al taller número 25 de lettering y caligrafía oriental en el que hoy vamos a hacer una caligrafía con una tipografía muy específica para trabajar con el bruce y sobre todo en el ámbito del lettering. Bien, esta práctica que os doy ahora, como os comentaba la semana pasada, van a ser 8 hojas, yo las he impreso en papel de follo. Bueno, al utilizar, bueno, ya a estas alturas ya pues controlamos un poquito la carga de agua y demás, entonces serán 4 páginas de caligrafía en minúscula y 4 páginas de caligrafía en mayúscula. Vamos a empezar con la minúscula y vamos a ir cogiendo. Yo no os la voy a hacer entera, pero bueno, como veis en la primera letra sí que tiene el movimiento de cómo hacerla y lo que aquí tenemos que tener en cuenta es, ya manejamos la carga de tinta, la carga de agua en este caso, o la carga de pigmento si lo estamos haciendo con la acuarela. Entonces, aquí lo que nos tenemos que acoger es, tenemos 3 grises que nos ayudan a empezar a rodar, pero tendremos que seguir hasta el final del renglón sin cuerda. Entonces, como vemos, en la A, nos dice la A que empezamos con una mayúscula. Voy a cambiar de color porque este pincel está un poquito, voy a cambiarlo porque está un poquito blando. La primera parte de la A, habría que aprender a presionar ahí, subiríamos de nuevo y haríamos la otra parte de la A. Y así sucesivamente. No nos van a quedar como en la práctica anterior, pero aquí está la soltura nuestra. De aprender a hacer las letras. De la misma manera la B, sabemos que empezamos por aquí finamente, llegamos hasta aquí, frenamos, y en la segunda parte, presionando un poco hasta abajo, levantamos finamente y hacemos la B. Pisar gris, ya sabemos que nos permite, pues un poquito, no pensar tanto en el movimiento de las letras ni demás, pero una vez que estamos aquí, fijaros que la B empieza desde la última línea, levantaría así, bajamos presionando, subimos, y hacemos ahí. ¿De acuerdo? La C, bueno, no tiene mayor complejidad, levantamos aquí, le tenemos que sacar la presión de un lado, y volvemos a levantar. Empezamos ahí con la punta. Vamos a ver que nos costará un poquito el hecho de ceñirnos, ¿vale? La D, como veis, no es la D exactamente igual que la D que habíamos hecho al principio, esta es un poquito más cursiva, pero bueno, como entrenamiento tenemos ahí, sacamos de aquí. La D también hay una opción, que sería hacer, bueno, es hacer la A, parar ahí, tener en cuenta que es una A, y que sería como hacerle una L al lado. Más que nada, para cuando lleguemos aquí, haremos la A, que llegará hasta aquí, y desde aquí sacaremos la D. En la E, lo mismo, tiene la ligadura, hace el ancho, ahí, ligadura, bajamos al ancho, ligadura, ligadura, bajamos al ancho, ligadura. Lo más complejo de esta práctica no es ni más ni menos que ajustarnos al renglón, pero estamos practicando, la E sale desde aquí, la ligadura, y ahí, ligadura desde ahí, y ahí. ¿Y nos saldrán diferentes? No pasa nada, ¿de acuerdo? La F, la F era algo complejo, ¿eh? Habíamos visto que era algo complejo. Fijaros bien en las primeras que hacemos. Sale del renglón de caja, sube haciendo ahí, sale del renglón de caja, sube finamente, presionamos, subimos, voluta, y hacia aquí. Salimos de aquí, finamente, bajamos presionando, hacemos como una B, ligadura, y ahí. Sin miedo, no hay miedo, ¿vale? La G, pues es una A de caja, bajamos, subimos finamente, y esa es la ligadura. Una A de caja, bajamos, y subimos. Si os dais cuenta, la G sobresale de la caja de la descendente, de la inferior. Hacemos la A, bajamos con el grosor, nos fijamos en las anteriores, y llegaría hasta ahí. Bueno, este trazo de la G, tener en cuenta, si queréis hacerlas más finas, podremos hacerlas más finas. Quiero decir, que no tengamos, ahora que estamos haciendo una caligrafía continua de letras y demás, lo ideal es hacerla con estos anchos, pero si el ancho no nos sale, vamos a preocuparnos de sacarla. Si es toda fina, no bajaría tanto, si es toda fina, que no nos preocupe sacarla. Al fin y al cabo, aquí lo que estamos cogiendo es la soltura para llegar a hacer la caligrafía y la letra entera. Y sobre todo, saber manejar esto, la herramienta. Vamos a la siguiente práctica. Sería la H. La H viene desde el suelo, finamente, sube, baja en ancho, paramos. Sube, baja en ancho, y baja un poquito por debajo, poca cosa, por debajo del renglón. Paramos ahí. Paramos. Y ahí. Subimos aquí. Más ancho, paramos. Y así sucesivamente. La I, ligadura de la I, más fina que esa que me ha salido a mí. Cuando nos pase esto, ya sabemos que tenemos que peinar el pelo del pincel. Para poder sacar trazos más finos. Porque de hacer tanta bajada y demás, el pincel tiende a abrirse. Entonces, para volver a su situación, lo que hacemos es peinar el pincel así, finamente. Y así sucesivamente. J, ligadura de la J, bajamos, ascendente, finamente. Soltamos ahí. Hay una cosa que os estaréis dando cuenta y es que cuando hacemos descendentes, las podemos sacar finamente. Cuando hacemos las descendentes las sacamos más gruesas Pasa como en la pluma o en cualquier técnica húmeda Pero sí es verdad que hay un problema y es cuando hacemos los giros Cuando hacemos este giro, si tenemos que hacer un giro que sea muy ancho Y luego tenemos que subir con uno más fino Lo que tenemos que hacer simplemente es parar ¿De acuerdo? Vamos a la H Sube aquí la voluta y baja ahí Sube la voluta Bajamos ahí Finamente apresionamos, sacamos la voluta Y bajamos así Es interesante que no nos frustremos con que no nos salen los anchos Muchas veces pueden ser problema de la propia De la propia material O básicamente también puede ser de nuestra inexperiencia Y de que nosotros no nos dedicamos exclusivamente a esto Cuando vemos vídeos por ahí que gente que con una pluma de codo hace un... Bueno, es que esa gente se dedica a eso, a tenerlo en cuenta Un buen ejercicio para si queréis practicar por vuestra cuenta sería poneros en unos renglones E intentar hacer un ejercicio para manejar Para manejar Y lo que tenemos que hacer es la descendente fina La ascendente La descendente es la que baja Y es la que nos tumba el pincel Esto, por mucho que yo os lo enseñe en el vídeo, tenéis que vosotros practicarlo Practicarlo y sentirlo De acuerdo Vamos con la L Esta práctica os llevará tiempo Por eso, bueno, tiempo y sobre todo tener en cuenta que Tomároslo con tranquilidad ¿Vale? La M Que ya la habíamos visto La M ahí, paramos Subimos Y paramos Y bajamos Paramos Subimos Y bajamos Y subimos ahí Tener en cuenta que esta práctica que os doy esta semana Son ocho páginas Pero tendremos dos semanas para hacerlo tranquilamente La semana que viene tendremos un par de páginas de palabras De palabras que serán los meses del año Los días de la semana En distintos tamaños Y vamos a pisar sobre gris La complejidad Probablemente en este curso Va a ser esta Va a ser la más compleja que hagamos Subimos Por eso vamos a darnos un tiempo de Dos semanas para trabajarla Vale Ahí vamos con la N Ligadura de la N Paramos Una descendente ancha Subimos Ascendente fina Bajamos más ancho Y otra cosa importante que quiero deciros Cuando nos agarramos al Bruce Como si fuera un bolígrafo Tendemos a hacer Los trazos Todos igual Es como que Llevamos más control Pero el control Con la práctica El hecho de conseguir hacer Las ascendentes finas Y las descendentes anchas Es cuestión de coger El Bruce Desde aquí No desde donde empieza Toda la artillería Y todo el mecanismo Sino desde arriba Desde el palo Y sobre todo Mover el brazo Movemos el brazo Ascendente fina Descendente ancha Ascendente fina Descendente ancha Ascendente fina Descendente ancha Porque aquí Tumbamos el pincel Mientras que cuando subimos Subimos solo con la punta Y eso es Muy importante Aunque será una cosa Que con la práctica Lo vayáis viendo Y os vayáis dando cuenta De cómo De cómo funciona Por ejemplo Ahí paramos Y hay una descendente Ancha Paramos Hay una mini descendente Y bajamos Más ancho Y luego le hacemos El rabito La colocación Del ángulo Si está en perpendicular Podremos sacar Líneas anchas Si lo ponemos A 45 grados Podremos sacar Estas Pero si realmente Lo tumbamos Tumbamos y hacemos Esto ¿De acuerdo? Experimentación Experimentación Vamos con la siguiente Que va de la O A la U Nos marca aquí Cómo hacer la O Empezamos ahí O O Nos separamos Nos separamos Y haciéndolo despacio Es cuando lo conseguimos ¿Vale? Mucha paciencia Ahí ya se despeinó Un poquito Bajamos con un ancho Y aquí Paramos Porque tenemos que sacar Una muy fina Que viene aquí Con una más ancha Que viene aquí Pero que necesitamos Dejar un hueco Ahí Está claro que Cuando vamos a pintar Sobre el gris No hay ningún tipo De problema Problemas mayores El problema está Cuando vayamos aquí Es Es la intención De la práctica Que nos queda bien Fenomenal Que nos queda regular Fenomenal Que nos queda mal Fenomenal Porque al fin y al cabo El hecho de hacerlo Es lo que nos va A A ver la satisfacción A disfrutarlo A disfrutarlo Y sobre todo A aprender Esto nos aprende De un día para otro Tenerlo en cuenta Por favor No busquéis la perfección Desde el primer momento Porque la perfección Queridas No existe Fijaros bien En cómo es El movimiento De las letras Sube por detrás Y ahí La R Y pensaréis Claro Es que tú Estás yendo Por el gris Bueno Yo me atrevería A ir por aquí Pero tampoco Bueno Empezamos mal Sube desde aquí Sube ahí Baja hasta aquí Viene así Y sube finamente Lo que no quiero teneros Es aquí Dos horas de vídeo Os lo digo siempre Y además Yo tampoco estoy Muy diferenciada De lo que podéis Estar haciendo vosotros Así que No nos frustremos Esta S Es muy bonita Es una S Caligráfica Y que nos enseñaron A hacerla así Pero Probablemente Con el paso del tiempo Hemos adoptado Otro tipo de S Así Incluso Así Pero esta Sin duda Es la que nos han enseñado A escribir La T Paramos Bajamos Con una Gruesa Paramos Y subimos Con una fina Si os dais cuenta Es la paciencia Lo que nos va A definir El acabado Es la paciencia Paramos Paramos ahí Tengo que sacar Una fina Ahí El ancho Todo es La paciencia Una fina Ahí Bajo Con una gruesa Paro Subo ahí Así Así En el Vale U Fina Bueno Yo os lo hago aquí Pero Lo suyo Sería tener Un papelito Aquí Para hacer Esta Arraya El trimestre Subimos finamente Bajamos un ancho Subimos finamente Bajamos un ancho Subimos finamente Bajamos un ancho Y ahí Subimos finamente Bajamos un ancho Paramos Subimos finamente Bajamos un ancho Y ahí De acuerdo Y con las minúsculas Mirad 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 Porque no es necesario Que usemos una cartulina Si estáis utilizando Acuarelas Para quienes estáis yendo Con la acuarela Y con el Con el Bruce Water Poner un Afolio debajo O una cartulina Debajo siempre Debajo de la De la hoja Que trabajemos Y así no habrá problemas De que se manche nada Etcétera Subimos finamente Bajamos una Ascendente Ancha Subimos finamente Le sacamos el rabito Para abajo Subimos finamente Y así sucesivamente La W sería lo mismo Finamente Finamente Peinamos el El pincel A veces lo podemos Hacer así Y se nota La X A veces paramos ahí paramos aquí que cambia de grosor paramos aquí que cambia de grosor paramos ahí que cambia de grosor todas las veces que sea necesario parar lo haremos todas las necesidades que tengamos las haremos vale en el único sitio donde se nota el hecho de parar y cambiar es en las florituras pero en las letras con mucho cuidado y con mucha paciencia podremos ir haciendo sin miedo y la Z que a mí me parece una letra súper bonita paramos ahí porque si os dais cuenta hay que parar porque el pincel está está haciendo esto está haciendo esto muy en pequeño pero nos deja grosores porque en grande si lo estrujáramos estaría haciendo esto y ahora que lo hemos despeinado venimos aquí con esta finita bajamos y ahí y ahí y ahí ¿de acuerdo? paciencia 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 vamos con las mayúsculas os voy a hacer una reproducción de cada porque es la misma es la misma caligrafía que hemos hecho ya en su principio es la misma empezamos en la A paramos ahí bajamos paramos ahí al ascender vamos finamente y ahí me he pasado yo no peguemos la mano contra el papel paramos finamente y ahí aquí tenéis una repetida la B una bola en la C está mal porque la D se empieza así y ese es el último trazo la E vamos a la E vamos a la F todas las que tengan todas las letras que tengan una vertical muy como centro de la letra se empieza por ello la horizontal sería la segunda y la última floritura sería la tercera vale eso como norma bastante general vamos a la G esta es una letra un poquito más grande de que la que hicimos en un principio y sobre todo que va en renglón y que ya no solo es pisar el gris tendréis aquí hueco para vuestra experimentación vamos ahí a la H y la H termina como con una L en la I vamos ahí y en segundo trazo haría esa la J tiene una vertical que centra la letra es lo primero que se hace la K hace primero esta fina ahí el trazo número 3 en la K es el que nos lleva al centro de la letra y luego bajaría aquí con el último trazo la L se hace de un tirón y vamos experimentando M paramos descendente ancha subimos con una estrecha bajamos con una ancha voluta vale paramos bajamos subimos bajamos y levantamos levantamos las veces que sea necesario vale ya veis que es larga y tendréis que tomárselo con mucha paciencia por eso os digo que habrá dos semanas para ir para para hacer esta sé que la haréis en una semana pero bueno tranquilamente habrá dos semanas vale N empezamos desde aquí subimos paramos tiene una ancha la O la O la O es bastante compleja porque tiene un ancho aquí que para sube con una estrecha vuelve a bajar con una ancha y pone la ligadura la P la P tiene un centro vertical que está bastante marcado entraría por aquí si os resulta más fácil hacer la P así lo mismo da cuando nos manejamos ya con el pincel lo mismo nos daría vale la Q fijaros bien porque la Q no es un óvalo cerrado queda como ahí abierto es lo bonito de la Q la R pues lo mismo que las verticales que tienen una vertical muy marcada y desde aquí abajo S mayúscula de un solo trazo este tipo de letra está muy está muy muy relacionada muy familiarizada con la caligráfica y las S la S que conocemos que es así es una S de imprenta esto no apareció hasta que apareció la imprenta y avanzó con lo cual antiguamente se hacían las S así nosotros de hecho aprendemos a hacer la S así incluso bueno se pueden hacer S así la S es una letra que ha avanzado muchísimo en el tiempo vamos a ir con la T lo mismo le pasa en una vertical ¿de acuerdo? experimentación vamos a la U a la U aquí está tiene una fina paramos descendente ancha paramos ascendente fina descendente ancha que acaba en ancla vale la V la ligadura de la V al estar sola no es recta pero cuando hagamos las palabras veréis que también se enlazan así y vamos a ir terminando porque ya os meto un vídeo de bastante tiempo la X mayúscula empezaría ahí bajaría ahí la Y griega fijaros fijaros porque es muy habitual que empecemos cogiendo la pluma así y la acabemos cogiendo así es por escribir a bolígrafo pero tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar el chip que esto no es una escritura bolígrafo y antes con las plumillas y es verdad que nos manchábamos las manos y quizás teníamos esa precaución pero ahora como no nos manchamos tanto Z trazo 2 que continúa 3 1 2 3 ¿de acuerdo? pues estas serían vamos a verlas así esta sería la práctica para esta semana que consiste en 8 hojas y que os insisto imprimirlas en papel normal y ponéis una hoja debajo a sucio para que no os traspase ni os manche ni nada pero bueno que la podemos hacer tranquilamente las podemos hacer en papel normal en el folio de 80 gramos ¿de acuerdo? y bueno va a ser la más potente aparte del lettering final que vayamos a hacer que ya os explicaré porque eso va a ser sorpresa será el último lettering del curso y será algo personalizado entonces deciros que esta va a ser la práctica probablemente más compleja más que más tiempo nos va a llevar y demás vamos a dedicar dos semanas a ella no obstante la semana que viene habrá una práctica que solamente serán letras y será pisar gris con lo cual tomároslo con paciencia y tranquilamente cuando nos apetezca nos ponemos con ello y no nos vamos a desenganchar del curso porque la próxima la próxima clase será también será rápida será facilita y no habrá problema ¿vale? esta será la más la más larga nos va a dar mucha destreza muchísima destreza por eso no tengáis miedo soltaros dejaros llevar porque esto aunque creáis que no nos da muchísima destreza igual que cuando hacíamos la pluma y hemos visto al final los adelantos y los avances que hemos hecho con las plumas esto es exactamente lo mismo o mejor porque aquí jugamos con otra cosa que es el color y el color nos motiva ¿de acuerdo? disfrutarla por favor nos vemos pronto y hasta luego